Mañana por más de una hora y en plena hora pico, el metro de Medellín se detuvo en la estación Prado, afectando la movilidad de quienes trataban de llegar a cumplir con sus labores. A las 7 y 20 de la mañana se reportó un retraso en la línea del metro, porque los usuarios utilizaron de manera indebida las palancas. Debido a la evacuación de un tren en la estación Prado, por favor, seguí las indicaciones del personal metro. Cuando el tren se detuvo, los pasajeros decidieron bajarse y caminar por la vía férrea. El hecho ocasionó retrasos en las frecuencias y fue necesario controlar el ingreso a las estaciones para evitar mayor afluencia en plataforma. Pasada una hora y tras retirar a las personas de la vía, el servicio fue reactivado con normalidad.